Y quiero que sepan, nunca, nunca ha salido un peso de la institución a favor de nadie de nuestro directorio. Nunca, ni un solo peso, ni siquiera un pasaje a la paz ha salido del Club Listerman hacia nosotros. Yo les digo la verdad, hemos manejado 10 años esta institución. 8 de ellas las hemos sabido manejar con vicisitudes, con algunos pequeños problemas, pero las hemos manejado de la mejor forma. Quiero que sepan eso. Dos años de pandemia con una planilla de más de 300 mil dólares, solo coloque por dos años. ¿Cuánto es? Sin ningún ingreso y solo egresos. Señores, yo les dije acá al comité, también al comité fiscalizador, les invité a que no mellen ni siquiera el nombre de las personas. Porque primero que le hemos dado amor, le hemos dado éxito, le hemos dado gloria a esta institución. Y hoy la noticia principal, o el querer sobresalir, es hablar mal del otro. Yo le pedí personalmente al señor Soria que se dedique a Listerman, que va a tener todo nuestro apoyo. La institución y la economía de este club está abierta. Si no pregunten a toda la gente del señor Soria, que cuando han venido a preguntar, se les ha dado toda la información. Yo les digo la verdad. Hoy no es momento de agarrar y del mal momento que nos ha hecho vivir la pandemia, tratar de que todo el problema lo hemos generado nosotros. A mí realmente a veces me da mucha pena cuando me dicen, no, el señor Grover Vargas se ha sacado. ¿Qué ha hecho con esa plata? Por eso yo soy el principal indicado y el principal impulsor a que se hagan estas auditorías para que vean con cómo y en qué se gasta este dinero. Yo quiero que sepan, nosotros por taquilla hemos perdido alrededor de dos millones. Me dejo entender. Cuando usted hace un contrato y usted es en la Copa Libertadores de América, es el equipo número uno del país. Me dejo entender. ¿Cómo voy a hacer? La pandemia llegó en marzo. Bueno, ustedes sí se acuerdan. Nosotros hicimos contrato con los jugadores en diciembre y enero. Nos llega la pandemia sin previo aviso, con contrato con los jugadores. Nosotros no podíamos ir atrás. Me dejo entender. Ya teníamos la posición asumida. A ver, yo quiero que sepa, hemos hecho más de tres, más de cien días hemos concentrado. Cada dos días, tres días teníamos que hacer pruebas PCR. Cuando las pruebas de PCR costaban casi cien dólares. Hemos concentrado, por hecho, más de cien días. Hemos viajado en vuelos charters. Hemos hecho, pero ya las obligaciones estaban ahí. No es que nosotros nos hemos aventurado económicamente y decir, señores, no para, nos jugamos y nos gastamos. El tema de la pandemia nos jugó en contra. Tenía una planilla, era la segunda más alta de Bolivia. Wilstermann era la planilla, era el equipo número rankeado de la FIFA. Pero el tema de la pandemia, con una planilla alta. Si recibir un peso y solo egreso, 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 ha hecho esto. Y eso hemos hecho, usted pónase a pensar. Son siete millones de dólares en dos años que hemos estado jugando en pandemia. Me dejo entender. Usted pregunte, y alguien se ha preguntado de nuestros hinchas. Ah, ¿verdad? Tienen esto. ¿Por qué es? ¿Por qué creen? A ver, Wilstermann, nuevamente, los ocho años, porque estábamos diez años. ¿Te da cuenta? Hemos tenido un equilibrio en nuestra economía. Hemos tratado de manejarla de la mejor manera. Pero, nuevamente, le digo. Cuando usted asume una responsabilidad y tiene una Copa Libertadores de América, teníamos que tener el club, o teníamos que tener los jugadores para afrontarlo de la mejor manera. Gracias.